Saludando al señor Rolando Reynoso, esposo de doña Cecilia Valverde, quien se encuentra en el lecho del dolor y que necesita nuestra ayuda económica, nuestra solidaridad. Don Rolando, respetando el dolor que le afecta a usted y a su familia, cuéntenos lo que está sucediendo para que la ciudadanía sepa y pueda arrimar el hombro a este difícil momento que atraviesa usted y su familia. Mi nombre es Javier Rolando Reynoso. Lamentablemente las cosas nos llegan de repente y nunca estamos preparados. Creo que muchas personas no estamos preparadas para nada. Y pues esto nos pasó a nosotros, me pasó a mi esposa. Mi esposa está en un tratamiento muy fuerte en la ciudad de Cuenca. Ya llevamos por los dos meses. Entonces, en sí, ustedes, mi esposa está sufriendo de cáncer de mama. Algo muy doloroso para las mujercitas. Algo que, aparte de doloroso, también es muy costoso, muy costoso. Lamentablemente es así. Estamos pidiendo a todas las personas de buen corazón que nos puedan echar una mano, nos puedan colaborar con algún granito de arena. Yo creo que desde una oración es algo tan importante, es algo que suma. Desde una llamada, desde decir, todo va a estar bien. Yo creo que es algo que a nosotros nos llena, nos alegra, nos da más vida, nos da más alegría. Exprésate, Morona Santiago. Tanto para mi esposa, mi persona, mis dos hijos, que estamos pasando este dolor. Sí, bueno, como le decía en una llamada a su esposa, ella no está sola, la tiene usted, la tiene una comunidad que la conoce. Y pues aquí estamos para hacer causa común. Amigos, si es que ustedes quieren, pueden desde ya contribuir con algún aporte económico. Pueden dejarlo aquí. Hay una panadería que está a solo una cuadra del espacio cubierto de La Laguna. Este negocio se llama Panadería y Pastelería Marianita de Jesús. Aquí es donde pueden encontrarle, en esta casa, en esta vivienda, a don Rolando Reynoso. Exprésate, Morona Santiago. Pues conversar de estas cosas de la vida. Y si es que se puede contribuir económicamente, bienvenida sea esa decisión y esa ayuda. Pero aparte de eso, sé que están organizando una cruzada solidaria, una jornada solidaria con los medios de comunicación que quieran unirse, ¿no? Cuéntenos. Sí, gracias también a un grupo de amistades. Se han unido. Amistades verdaderas, diría yo, porque se han preocupado por mi esposa, por mis hijos, nuestro bienestar. Entonces, están organizando una teletón que se va a dar el día jueves, a las 9 de la mañana, en las tres esquinas. Jueves 31. Jueves 31 de octubre, en las tres esquinas. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Va a empezar recorridos. Entonces, agradezco mucho a todas esas amistades que, de verdad, cuando uno se da cuenta que cuando están las amistades, en realidad, ahora es cuando tienen que ser las amistades. No simplemente cuando vamos a derrochar, a fiestas, a cosas que, en realidad, no se debería o sería... Ahora es cuando uno ve quiénes están de su lado, quiénes no. Cuando uno necesita en sí un agradecimiento fraterno total a todas las personas que se han unido. Y sé que muchas personas se van a unir porque Maca siempre se caracteriza por ser muy solidario, muy unido. Entonces, creo que esperamos toda la buena voluntad de todas las personas. Como dije, con una llamada, con una oración, es ayuda. Es ayuda. Muchísimas gracias. Recalco que pueden venir acá, al sector del espacio cubierto de La Laguna, ubicado en el barrio El Mirador. A una cuadra del espacio cubierto se encuentra esta panadería con el nombre Marianita de Jesús. En esta casa le encuentran a don Rolando Reynoso y le pueden entregar personalmente. Nuestro medio no llega solo a Macas. Hay muchos compatriotas en los Estados Unidos, en España, en Canadá y otros países del mundo. Y que con certeza le conocerán a usted y a su esposa. O así no sean sus amigos. A veces Dios pone ese querer y ese impulso de hacer. Y de pronto dicen, yo quiero apoyar con 50 dólares, con 20 dólares, con 50, lo que fuera. Exprésate, Morona Santiago. ¿En qué cuenta podrían depositarlo o hacer una transferencia? En sí se está difundiendo una imagen con mi esposa. Lo cual estamos pasando mediante, en todos los medios, como es Facebook. Vamos a pasar a los medios de comunicación también. Están las cuentas de mi esposa. Vamos a pasar al número de ella. Alguien quiere saludarla, darle ánimos. Creo que sería muy importante. Entonces ahí están las cuentas. O pueden comunicarse directamente conmigo. Mi cuenta de Facebook, que es lo que más manejo, es Javier Reynoso. Muchas personas me conocen. Entonces mi esposa también es una maestra que trabaja en el Don Bosco. Y entonces creo que algo se ha ganado el cariño de sus alumnos, exalumnos. Y esperamos contar con todos. La misma comunidad del Don Bosco, los docentes, compañeros o excompañeros. Pues bueno, a todos ellos un llamado a todo el vecindario, a toda la comunidad de Macas y Morona Santiago. Exprésate, Morona Santiago. La profesora Cecilia Valverde hoy nos necesita, señoras y señores. No la dejemos sola. Está en la cama hospitalizada en Cuenca, pero aquí estamos nosotros dispuestos a contribuir con algo. Entonces, si gusta decir algo, finalmente, don Javier Orlando Reynoso, adelante, que la escuchamos. En sí, gracias. Gracias, gracias. Yo sé que, yo sé la calidad de gente que somos en nuestra área, lo que es Macas, lo que es la provincia. Somos muy unidos, solidarios sobre todo. Entonces, creo que vamos a contar con la ayuda de todos. Como vuelvo y recalco, con una simple llamada, una oración, es una ayuda muy grande. Y ante todo, Dios, esperemos tenerle pronto de vuelta a mi esposa. Exprésate, Morona Santiago. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y va a suceder. Agreguemosle el ingrediente de la fe. Ahí es cuando tenemos que anclarnos del Altísimo. Cuando las fuerzas y capacidad humana no son suficientes, es el momento de levantar los ojos hacia arriba. E inevitablemente vamos a encontrar la ayuda oportuna. Y les habla, pues, alguien que pasó por el COVID, que estuvo en una situación extremamente difícil. Y, pues, permítanme recordar y recalcar la gratitud a todo un pueblo de Macas que se preocupó por este servidor, por este comunicador. Mil gracias una vez más. Pero aparte de la ayuda humana, estuvo la intervención divina. Y por eso yo creo que, pues, estos mismos ingredientes, su esposa saldrá de esta. Así que adelante, don Javier Rolando Reynoso. Gracias, mi estimado Miguel, por toda su buena voluntad, su predisposición. Y, pues, creo que la familia Reynoso Valverde, pues, pronto estará dándoles gracias mediante, esperemos que por ese mismo medio, dándoles gracias a toda la gente solidaria y a todos. A todos. Muchas gracias. Bueno, amigos, entonces, el próximo jueves, nueve de la mañana, en el sector Tres Esquinas, en donde ahí suelen ver el fútbol cada que juega la selección, ahí justamente, amigos, habrá una jornada solidaria transmitida por los medios que espontáneamente se sumen, en radio, medios digitales, televisión, redes sociales, etcétera. Entonces, ahí estaremos recaudando muchas ayudas económicas para doña Cecilia, para la profesora Cecilia Valverde. Exprésate, Morona Santiago.